Las bibliotecas públicas ya vienen desde hace muchos años aportando a la construcción de paz. Lo que el país está viviendo hoy es un proceso que desde hace muchos años las regiones, el Ministerio de Cultura en particular, han venido trabajando con las comunidades. Porque en algunos sitios del país apartados, donde a veces la presencia del Estado no existe, el Ministerio de Cultura está llegando. Y estas bibliotecas están articulando a las generaciones, están haciendo un trabajo intergeneracional muy importante. Es el mejor escenario para la construcción del paz de un país, de un departamento, de un municipio. A través de la biblioteca nosotros podemos aportar mucho, mucho para que vivamos reconciliados, vivamos en paz con nosotros mismos y seamos un país que por fin olvidemos todos estos odios que no hemos tenido por más de 50 años. Bueno, lectura y democracia están íntimamente ligadas y ningún escenario más propicio para que se desarrolle este vínculo y esta tarea que la biblioteca pública. Ahí sí la biblioteca podría estar cumpliendo el papel como escenario de paz. Son lugares neutrales donde cualquier persona puede llegar y además de acceder al conocimiento, acceder a la tecnología, acceder también a toda la información de lo que está sucediendo en Colombia y en su comunidad. Si las bibliotecas recogen el conocimiento humano, son necesariamente territorio de paz porque permiten el diálogo entre diferentes ideas. En este momento necesitamos reconciliarnos, encontrarnos y el lugar donde cabemos todos, todos, es la biblioteca. De ahí la importancia de las bibliotecas públicas en este momento que está viviendo el país. Ahí nos podemos escuchar, nos podemos entender y reencontrar. A veces existen solo las casas, la gente se siente en los andenes y donde existen las bibliotecas ya no solamente son los andenes, sino que las bibliotecas son esos espacios de encuentro donde la comunidad llega, la vida social de la comunidad se desarrolla allí en esos sitios. Gracias. 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 Gracias.